Hola mis chiquimamis, bienvenidas una vez más al canal. Para quienes no me conocen, mi nombre es Ive y estoy aquí para compartir contigo un video de cejas. En esta ocasión quiero compartir la actualización. Esta es la forma en que lo he estado haciendo últimamente. Estoy utilizando otro tipo de productos y quizá una técnica un poquito diferente a como lo había hecho en videos anteriores o en años anteriores. Pero bueno, antes de comenzar con el video me gustaría decirte que quisiera aclararte que esta es la forma en la que yo pinto mis cejas. Con esto no quiero decir que esta sea la forma en la que tú la debes de hacer. Cada quien toma la información como guste y tú lo puedes adaptar de acuerdo a tus necesidades y a tus gustos. Yo solamente quiero compartirte la forma en la que yo lo hago y es la forma que me ha estado funcionando últimamente a mí. Y bueno, si estás interesada en saber cómo lograr este tipo de cejas, bueno, pues te invito a que veamos el resto del video. Bueno, lo primero que me gusta hacer es asegurarme que no tengo vellitos aquí en esta área. Y ahorita voy a hacer un acercamiento y para todas aquellas chicas que dicen Ive no te saques o yo no sé por qué te sacas la ceja o que te sacas de más. Miren, estos vellitos que se ven aquí no es parte de mi ceja, realmente es parte del párpado. Y creo que a todas las chicas nos salen estos vellitos. Entonces, esos se ven muy feos como cuando estás haciendo un maquillaje, se ve sucia el área. Entonces, yo me aseguro de retirar esos pelitos de aquí que me sobran y me encargo de limpiar todo el marco de lo que es mi ceja. Entonces, primero voy a hacer eso. Últimamente he estado utilizando lápiz para delinear mis cejas. El primer lápiz que me gusta utilizar es este de Maybelline. Este es en el color medium brown. Estoy utilizando este también, es de Maybelline y se llama Brow Precise. Y es este lápiz que se ve así. Este es en el color auburn. Me gusta que tiene un cepillito por un lado y por el otro es retráctil y es súper, súper fina la punta. Así que no te va a quedar una raya súper marcada, sino que te va a dar el efecto de que tienes vellitos. Algo que sí te recomiendo es que te asegures que si tienes un lápiz, tenga punta. Esto es muy importante para que te ayude a hacer unas líneas mucho más precisas y más delgaditas. Lo primero que voy a hacer es delinear la parte de abajo y lo estoy haciendo con el color más oscuro y voy del arco hacia afuera. Aquí voy siguiendo el punto más alto de cejas y es aquí donde yo tengo el punto más alto de mi ceja y de ahí voy a hacer prácticamente una línea recta hasta la colita. Y voy a rellenar este espacio. Ya que tengo esto relleno, entonces sí voy a ir con el lápiz más delgadito y con él voy a ir primero delineando la parte de arriba. Y después voy a delinear la parte de abajo. Una vez que ya delineamos, entonces sí vamos a ir rellenando. Y cuando rellenamos no te agarres pintando así, sino que trata de hacer ligeros trazos como si estuvieras pintando unas rayitas. Y vamos a llenar esos espacios vacíos. Ya tenemos eso listo, ahora voy a tomar el spoolie o el cepillito y voy a ir halando y haciendo como un movimiento de un lado hacia otro. Para que se vaya difuminando y que aquí me quede mucho más clarito que el resto de la ceja. Ahora, no quiero que me quede así esa raya aquí más marcada, entonces solamente ligeramente voy a pasarla por aquí. Y listo. No soy una persona que le guste mucho usar mucho corrector o un color súper claro. Así que utilizo este de LA Girl, que es el Pro Conceal. Y este es en el color natural. Y para limpiar la parte de arriba me gusta ponerlo paralelo, la brochita paralela. Y solamente arrastro y aquí lo llevo hacia abajo. Lo que me gusta hacer después es tomar una brochita y con esta me gusta pasar por aquí para difuminarlo y que no me quede súper marcado. Lo último que me gusta hacer para que todo quede en su lugar es sellar como quien dice el lápiz que apliqué. Y para eso me gusta utilizar este de LA. Y es súper económico, también la marca de By Apple tiene uno. Y hay varios, el de Anastasia Beverly Hills o hay otros que tienen tinta. Así que esto ayuda para las chicas que sus cejas son muy muy oscuras y que el lápiz no las tapa o no las cubre. Estos que tienen tinta son ideales. Y bueno chicas, es así como quedan ya las cejas ya terminadas. Ya las dos, ya me las emparejé las dos para que puedan ver el resultado final. Y bueno, solamente quiero hacerles un comentario y espero no ofender a nadie. Pero últimamente he recibido bastantes comentarios acerca de mis cejas. Y bueno, tomándolo como un poco de broma, hace unas semanas puse o subí a Facebook una fotografía en donde me había pintado las cejas un poco más gruesas de lo que normalmente lo uso. Y me refería o dije algo como a ver si así les doy gusto a las personas que opinan que tengo unas cejas muy delgadas. Y bueno, lo que recibí como respuesta es de que les gustan mis cejas y que no me deje influenciar por lo que las demás personas opinen, ¿no? Y muchas veces cuando estamos en el medio, cuando somos personas que subimos videos a YouTube, sé que estamos expuestas a todo tipo de críticas. Pero bueno, en este video, si tú tienes una opinión negativa o que si no te gusta cómo me pinto las cejas o lo que sea, por favor no me lo hagas saber en los comentarios. No me interesa saber ese tipo de opiniones porque al final de cuentas yo voy a seguir haciéndome las cejas o pintándome las cejas como se me venga en gana. Yo lo voy a hacer como a mí me gusta. Y esta es la forma en la que a mí me gusta y en la que yo lo he hecho. Ahora, con esto no quiero decir que la forma en la que yo lo estoy haciendo sea la forma correcta. No. En el video anterior yo te di información y aquí les voy a dejar el enlace de ese video en donde yo les decía cómo darle forma a su ceja de acuerdo a su rostro. Y esta técnica yo pagué en una escuela para que me la enseñaran. Yo se las estoy compartiendo a ustedes y cada quien que agarre la información que quiera. O sea, yo estoy compartiendo algo contigo, tú sabrás si lo quieres tomar o no. Igual entiendo que cada persona tiene gustos diferentes y yo lo respeto. Si eres una persona que le gusta traer la ceja de este vuelo o más delgadita o más gruesa. En fin, es tu problema. Si a ti te gusta yo lo tengo que respetar. A mí en lo personal no me gusta. A mí siento que no se me ve bien. Pero bueno, si a ti te gusta y a ti te gusta usarlo así porque es tendencia o porque en las redes sociales lo muestran y todo mundo tiene las cejas súper gruesas. Allá tú, si tú quieres seguir esa línea, hazlo. Pero no te metas con las personas que no compartimos ese gusto. Como te digo, para gustos los colores. Así que cada persona es diferente y tenemos que respetar los gustos de los demás. Entonces, bueno chicas, disculpen si les aventé una pedrada. Lo siento mucho. Pero tenía que decirlo porque es algo que me han estado friegui, 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 friegui. Y bueno, ya como que llega un punto en el que... Una, llega un punto en el que molesta. Y otra, llega un punto así como que ya, hombre, ya. Ya diste tu punto de vista, ya párale. ¿No? Si no te gusta ver el video, pues adiós. Nadie te está obligando a que le pongas play. Pero bueno, si le diste play es porque seguramente te llamó la atención algo. Y bueno, chicas, yo ya les compartí, ya saqué mi coraje, ya les di mi opinión. Ahora es momento de despedirme. Espero que este video te haya gustado, que te haya servido sobre todo, que es lo más importante y es muchas veces el propósito de mis videos. Si es así, no te olvides regalarme un dedito o una manita arriba que te lo voy a agradecer muchísimo. Si no te has suscrito, te invito a que te suscribas. Es completamente gratis y si prendes las notificaciones, YouTube te hace saber por medio de un correo electrónico que acabo de subir un video nuevo. Y bueno, me despido. Espero verte en un próximo video. Cuídate mucho, te mando muchos besitos y hasta la próxima. Bye. Por cierto, tengo redes sociales. Facebook, Instagram, Snapchat, no mucho. Twitter, tampoco mucho. Pero si me quieres seguir, aquí en la cajita de descripción vas a encontrar los enlaces. ¡Suscríbete al canal!